30 metros sobre el nivel del mar, o sea que hace mucho frío, tienen que ir abrigados. Acá les entregamos todo el equipo necesario para el tour, las chamarras, los pantalones, los guantes, las rodilleras, las coderas, los cascos, si son estos los normales, son los full face, y también las bicicletas. Y luego el guía les da una pequeña introducción del tour antes de comenzar. Y ahora, la primera parte desde la cumbre hasta un Wabi, es muy fácil, el camino es asfaltado, todo es de bajada, solamente que tienen que mantener la derecha porque hay tráfico vehicular acá. Hay un guía por cada seis personas, si son más de seis personas hay dos guías, y el guía siempre va adelante y nuestra movilidad siempre va detrás, ahí pueden dejar sus cosas, si en algún momento se cansan, pueden continuar en la movilidad también. Este es un video corto, el guía siempre les va a estar tomando fotos y videos cortos, y al final les regalamos un CD con aproximadamente 150 fotos y 5 videos cortos. Luego de eso llegan a un Wabi, a un punto de control donde tienen que pagar 25 bolivianos extras, que es su ticket de ingreso al camino de la muerte. Acá mismo les proveemos de su primer refrigerio que consiste en chocolate, bananas, yogur y algo de agua. Después de eso necesitan hacer 8 kilómetros de subida, los cuales lo hacen en la movilidad, no en la bicicleta, porque pueden tardar más, también pueden cansarse. Después de eso ya empieza el camino de la muerte, el guía les da nuevas instrucciones, tienen que ser muy cuidadosos y poner mucha atención. Traten de ir siempre por el medio del camino. Acá no hay tráfico vehicular, existe otro camino para el transporte. Este es un video corto. El guía les va a tomar fotos como estas en los diferentes lugares, en los mejores paisajes, como esta sin el bus ahora, porque esto es de antes. Luego les damos un segundo refrigerio que consiste en un sándwich y una soa. Después pasan por una cascada que se llama San Juan, el guía les toma un video corto. Como van a ir descendiendo, la temperatura se eleva, hace calor, pueden quitarse parte del equipo si así lo desean. También les vamos a proveerle dos botellas pequeñas de agua, como aquellas. Si ustedes necesitan más, pueden llevarse más. También necesitan llevar ropa y zapatos extra, porque el camino es sucio. Y luego termina el tour en Yolosa. Aquí llegan a un hotel que se llama Villa Verde, tienen el almuerzo bufet. Pueden tomar una ducha, les van a dar toallas limpias y shampoo. Pueden utilizar la piscina también. Y también les regalamos una polera de recuerdo, que solamente tenemos en negro, pero hay todas las tallas. El precio del tour depende de la bicicleta. Esta es la original TRE, la suspensión frontal, los frenos son mecánicos, con este está 400 bolivianos. Esta es la original Kona, doble suspensión, delantera y trasera, los frenos hidráulicos, con este está 500 bolivianos. Ya, ese es todo del equipo que les entregamos. Y eso sería todo. Luego regresan acá, como les dije, aparte.